Muy buenas a todos, hoy nos traigo esta lámpara que lleva batería y la verdad que alumbra, genial, les vamos a enseñar como es así, es la que hay ahí atrás. Y os voy a enseñar como funciona, aquí tiene un botón de encendido y aquí para cargarla con USB, es decir, lleva su propio cable, pero lo puedes cargar con un cargador normal de móvil. Le damos a este botón y se encendería, vamos a apagar la luz, un momento, para que veáis la intensidad y con este botón que veis aquí delante, bajaríais la intensidad, como veis, y aquí se aumentaría. La verdad que es bastante fácil de usar, está la habitación ahora totalmente con la luz, la habitación apagada y mirar como alumbra esto, es una pasada. Y su precio aún mejor, por 6 euros, esta pequeña lámpara, pues mira lo que hace y aparte que por 6 fue comprada y se puede estirar, veis, y elevar. Es decir, que la podéis poner más alta o más baja, la verdad que está muy bien para el precio que tiene. Y para apagar 3 cuartos de lo mismo, le dais a este botón y apagaríais, pero si por ejemplo por la noche, pues queréis encender la luz, pues podéis dejar esto conectado y así de noche, simplemente le dais aquí y lo hago esto. Si le dais una vez, si le dais una vez, se encenderís y se apagaría, en este caso al revés. Ahora le das, la apagas, le das, la enciendes y si le aprietas, la intensidad. Y luego por la mañana o cuando queráis, pues le dais a este botón y la desconectáis. Y esto es todo, la lámpara, la verdad que aquí en la caja se pone, bueno, está, bueno, lámpara en sí. La verdad que fue por Sein, así que es marca china, para que nos entendamos. Y nos dejo aquí el nombre, para que la busquéis. También lámpara y, bueno, ahí están los datos. Espero que nos gustara. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.